Lo que te hice es fácil despertar si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Soñé que te voy a tener Que puedo respirar porque me das Solo que yo busco en otros brazos Tristeza es lo que siento al no tenerte Al ver los recuerdos, solo sé mi mente Al notar que ya no estás en mi presente Y ver el pasado constantemente Recuerdo esos momentos escribiendo una canción Porque siempre, tú serás mi inspiración Ahora que no está en mi pluma no me pone atención No había sentido tan triste sensación La verdad, no sé cómo sucedió Pero seguro que a mí si me dolió No te culpo por lo que sucedió Pero no entiendo por qué no me diste una explicación Sinceramente, yo no fui el que falle Pero que tú hayas sido Eso no lo sé, no culpo a nadie Por las cosas del ayer hay que vivir el presente Y vivirlo bien Tenemos que vivir sin rencores Eso ha pasado en más de mil amores Son situaciones que luego pasan En la vida siempre habrán personas buenas y malas Lo que te hice No es fácil despertar Si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Soñé Lo que te voy a entender Que puedo respirar Porque me besas lo que yo busco en otros brazos Siempre existirá Lo bueno y lo malo La felicidad No se compra con ni un centavo No hay que llorar Por un amor perdido Que ya vendrá otro amor Créeme, yo te lo digo ¿Qué pasó con nosotros? Yo no lo sé Es algo que todavía no puedo entender ¿Por qué me dejaste? No lo entiendo Pero si te lastimé Créeme, lo siento Traté de darte Siempre lo mejor Pero yo creo Que no funcionó Así es el amor Como viene se va Solo hay que entenderlo Siempre así será Te recordaré Porque eres un recuerdo bello Serás una estrella Más en el cielo Que cada vez que la veo Tiro un suspiro No olvides que a ti mucho Mucho yo te estimo Así que sigue tu camino Y yo el mío Siempre nos veremos Porque somos amigos Tú encontrarás Un amor tierno y sincero Yo siempre te diré Lo mucho que yo te quiero Pero lo que te hice No es fácil despertar Si ya no estás Buscar tu beso en otros labios Soñé Que te voy a entender Que puedo respirar Porque me das Solo que yo busco en otros brazos Y espero que encuentre la felicidad Quiero que sepas Que por ti yo voy a rezar Pero te pido un favor Por mí Tú reza que tu felicidad Acabaría con mi tristeza Yeah Porque David JD